En este viejo almacén yo tengo un bordón maduro donde el pampero resopla, flaco, porteño y oscuro con la ñata contra el muro, misterios como coplas coplas del viejo almacén, cantata de meta y ponga santa el mozangra milongas y yo milongas también En este viejo almacén si paga el gasto el destino del escote de una moza sube la voz de gabino y en cada vaso de vino deja flotando una rosa Coplas del viejo almacén, cantata de meta y ponga San Telmo quiere milongas y yo milongas también En este viejo almacén que huele a ron y a centeno Lo aroman a buenos aires la voz de un jazmín moreno y un organito con celos y en flor un gardel del aire Coplas del viejo almacén, cantata de meta y ponga San Telmo enciende milongas y yo milongas también En este viejo almacén tengo un coro de gorriones Sabios poetas y chorros que mezclan por los rincones Un tango de antiguos sones y un son de tangos cachorros Coplas del viejo almacén, cantata de meta y ponga San Telmo crece en milongas y yo milongas también En este viejo almacén la sombra gorda de Homero Me gatillo en la garganta el arco dulce y cabrero De un violonchelo canero que al sur de mi llanto canta Coplas del viejo almacén, coplitas que son tristongas San Telmo llora milongas y yo milongas también La tropilla que monto de reservados Son de un pelo y tordillos como mis años, como mis años Y la yegua madrina más renegrida Más renegrida Que las penas que mi alma llevo a escondir Las espuelas que yo uso pa' mis floreos, pa' mis floreos Malambiendo reluces mis zapateos, mis zapateos Sus rodajas ya no incan porque yo pienso Porque yo pienso Que es cobardes quien hieren los indefensos Y los bastos que pongo de cabecera, de cabecera Cabilándome tienen la noche entera, la noche entera Hasta que me sorprende la madrugada De la madrugada Abrazado a quien llamo mi tío de Santana A mi rancho le falta y esto no es broma Y esto no es broma Una china que sea bien querendona, bien querendona Porque es triste vivir como quien dice Como quien dice Sin tener una prienda que lo acaricie Que la madrugada Y esto no es broma Y esto no es broma De la madrugada Que la madrugada Y esto no es broma La madrugada A mi rancho le falta Así como lo oye, brinda, dicen que el país está pobre Y hay que administrar el cobre y estirar el patacón Primera vez que los criollos andan tazando el centavo Y perdiendo un conchavo para ganarse el jornal He leído en una gaceta que en el extranjero hay guerra Y el murmullo de la guerra obra en nuestro patacón Penetra en los aposentos, escarba el fondo del alma Rompe en los ranchos la calma y nos agria el corazón Las cosas suben y suben, todo vale con exceso Lo que no vale es el peso, está en mengua su valor Con lo que antes se compraba el mejor par de alpargates Hoy redoblando la plata no se compra ni la peor Hoy vale cualquier zaraza lo que antes varía la seda Pues con el papel moneda compra la mitad de ayer Sube el metro, sube el kilo, la yerba, el pan, el fideo Piso que entra al menudeo es pasto del mercader Hacen como el boticario que compra yo ya que criollo Sauce, pal, barra y del pollo, barba de choclo y cedro Él compra el montón por bolsa, pero los vende a romana Cobra por una tizana, lo que le costó el montón Hay que aminorar el lujo y desagringar la moda Desarraigar con la poda, todo lo gringo importau Sentir el gaucho en el alma, Argentina en la mollera Que por dentro y que por fuera se viva argentiniza Tu diagnóstico es sencillo Sé que no tengo remedio Y sé que estoy desahuciado Por tu esperanza y tu anhelo Que vamos a ser mi alma Adoraré tu recuerdo Rogaré que seas mi amiga Ya que otra dicha no tengo De quererte como ansiaba Porque olvidarte no puedo Que aunque no te vea nunca Eternamente te veo Con los ojos de la mente Y hasta la idea te llevo Y a cada instante te extraño Aunque ya no soy tu dueño Yo no me explico la causa Para mí esto es un misterio Que me sorprende la aurora Sin conciliar con el sueño Y que tú seas tan mala Con el que te fue sincero Y eso que tú me juraste Una tarde Amor eterno Mi corazón ya no ama El pobre se encuentra ajeno Hoy te amo con la cabeza Con la locura del genio Quiero Dios no te contagie La locura de este ciego Porque entonces tú sabrías Lo que es sufrir un infierno Y como te quiero tal Que no lo sufras Prefiero Ya ves que no soy tan malo Desde que te vi Fui bueno Y lo seré mientras viva Por ti tuve mis desvelos Que me habrán hecho tus ojos Que me encuentro Tan enfermo Te fuiste de mi lado Sin hereje Pa' gozarte Después de mi desgracia Y no ves China boba que yo soy Buen cantor Guitarrero Y chupo caña Jamás vas a saber Que estoy sufriendo Pa' qué vas a saber Si aquel que no ama No tiene sentimientos Pa'l cariño No tiene corazón No sabe nada Ni tampoco sabrás Que hasta mi rancho Ayer fue dulce nido Y hoy tapera Que hasta el pobre perrito Hubo llorado Lo mismo que un cristiano Por tu ausencia Si la misma calandria Está tan triste Ya ni canta Como antes de mañana Parece que comprenden Que estoy solo Vaya al diablo Con el perro Y la calandria Heche caña Patrón Heche bastante Porque un hueso Me ha clavado La garganta Hace días que estoy Hecho un perdido Perdóneme paisano Que traiga caña Tengo plata En el cinto En lleno el vaso O no sabe que ayer Vendí las vacas El campo Los caballos Todo, todo Y ahora quiero Mamarme Con mis lágrimas Y no crea señor Que estoy llorando Son pavadas Nomás Que siente el alma Es que a veces El hombre Pierde el juicio Cuando ve Que se muere Una esperanza Y si la ven A mi china Por el pago No le cuenten Hermanos Mi desgracia Y yo no quiero Que sepa Que he llorado Lo mismo Que el perrito Y la calandria Ella nunca sabrá Que yo la quise Contuito el corazón Contuite el alma Vale más Que no sepa Últimamente A ver pronto Patrón Ve y chimascaña Con la calandria La noche se oye a lo lejos el canto del tambor, retiqueteando se va acercando la negra procesión. Negro soy, negro soy, y hasta el fondo del alma llega la ronca voz. Negro soy, y el tambor, hasta el cielo lleva sus hones a la que murió. Era Simona la más bonita, era la parda más chiquitita, todo santelmo la llora, pero solo se escucha Simón, y se ha abrazado a su hijita, y a los negros se los lleva Dios. Y se ha abrazado a su hijita, y a los negros se los lleva Dios. Negro en la noche se oye a lo lejos el canto del tambor, repiqueteando se va alejando la negra procesión. Negro soy, negro soy, y hasta el fondo del alma llega la ronca voz. Negro soy, negro soy, negro soy, negro soy, negro soy, negro soy. Negro soy, negro soy. Negro soy, 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 y hasta el fondo del alma llega la ronca voz. porque todavía se encuentra allí el farol que iluminaba y el patio donde cantaba como en los tiempos de rosas, chielitas y refalosas, el pardo que audicionaba. La famosa pulpería del indio y de la bandera, del indio y de la bandera, cuantas hermosas cuadreras, rincorrentas aquellos días, cuantas negras y sombrías, historias de mazorqueros, escucharon los aleros de labios de algún cantor, arrimado al mostrador durante días enteros. Almacén de Pancho Flores, donde entre copas de vino, donde entre copas de vino, me enseñó a cantar gavino, vallador de valladores, barriada de mis amores, callejones de las quintas, donde en el pelo una cinta, y sobre el pecho una flor, me daba pruebas de amor, Teresa, Rosa y Jacinta. Ay, barria lindo el que nací, cuando brilla me la cierta. Tango, hermano, yo he sabido que estás triste y lo compré, porque sé que andan diciendo, que agarraste el tobogán, frente a ritmos importados, que he copado tu compadre. Es por eso que esta noche he venido a visitarte, pa' ponerme de tu parte, no me importa contra quién, y decirte, hermano tango, que valiente no afloje. Con una guitarra o un bandoneón, canta tango, hermano, canta tu canción, y con las tristezas que nos da la vida, curarás la herida de mi corazón. Canta tango, hermano, canta tu canción, sin vos, Buenos Aires, no tiene emoción. Mano a mano, tallaremos como cuadra nuestro rango, añorando, hermano tango, lindos tiempos del ayer, cuando dando serenata, resondraba tu querer. Cuando junto a alguna reja, coquetón y bien florida, nos jugábamos la vida, ay no más, por una flor, frente a frente y con cualquiera, defendiendo nuestro amor. Con una guitarra o un bandoneón, canta tango, hermano, canta tu canción, y con las tristezas que nos da la vida, curarás la herida de mi corazón. Canta tango, hermano, canta tu canción, sin vos, Buenos Aires, no tiene emoción. Canta tango, hermano, canta tu canción, sin vos, Buenos Aires, no tiene emoción. Yo también como el mejor, yo también como el mejor, tarapilla de pelo oscuro, bendito como el dolor, oscura como mis penas, oscura como mi suerte, en el pago la llamaban la tropilla de la muerte. Cuatro pingos todos negros, justo como pa' un entierro, cuatro pingos todos negros, como pa' cinchar de un muerto, mas todos en su negrura, tenían su pinta clara, como una estrella en la noche, como lucero en el alba. Uno tenía el pico blanco, otro las manos vendadas, otro las manos vendadas, otro una estrella en la pared, como mancheo de esperanza, otro con un lunar hijo, un beso en el medio de la anja, como llevan pa' siempre, enancada, una luz mala. Vos, China, sos negra de alma, negra como mis caballos, bien oscurita por dentro y con el cuerpo bien blanco, blanco tu cuerpo y oscura como mis pingos tu alma. Parece de mi tropilla perdonar la comparancia. Yo no, 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 no. Pasa en una negra casa, bajo un negro firmamento, Y donde en negro momentos una negra escena pasa, donde es negro el dueño es casa Y negro sus habitantes, pero negro muy galantes y de educación no es casa La negra doña Tomasa que una negra hija tiene, con otro negro pretende su negra hija casar Resulta que el negro novio, todo con muy negra idea, quiere que de negro sea la fiesta más singular Se van a una negra iglesia, de su negra religión, donde con negro mantón un negro fraile esperaba Negro un sacristán estaba, sentado en negro sillón, y con negra devoción un negro a Cristo besaba Negro es el novio y la novia, negro es el suegro y la suegra Siendo la madrina negra, negro también el padrino, negro también sus vestidos Y negra es la concurrencia, que con su negra presencia olía en la negra vino Después que hubo terminado esta ceremonia negra, invita a la negra suegra con una negra comida A la negrada con vidas a negras pies a pasar, a donde estaba más negro terminando de cenar Después de esta fiesta negra, los negros novios se fueron A un negro cuarto subieron, negras sábanas tendieron Y a eso de la medianoche, cosas de negro se hicieron La negra durmió en la cama y al negro ¿Qué pasa con el negro? Dormió en el suelo Ya estaba el honor perdido, y perdida la ocasión De arrojar al enemigo, del fuerte del dolor Perdida estaba la causa, y una mujer la salvó Morena Pilar Morena, con fuego en el corazón Morena Pilar Morena, con fuego en el corazón Corriendo con la bandera, y animando al batallón Gritó vibrando la causa, Morena Pilar gritó Herida perdió la vida, pero la causa salvó Herida perdió la vida, pero la causa salvó Ya estaba entrada la noche, en el fuerte del ayer De la sombra entre las sombras, la más valiente mujer Adiós mi linda calandria, criallita como el valor Morena Pilar Morena, con fuego en el corazón 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 No hay vida más desgraciada Que la del pobre carrero Con la pican en la mano Picando al buey delantero Delantero, viejo buey, mora blanca Vamos, 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 perdillero La, 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 la Compañero de mi vida, cuidado con ese pozo No volquemos la carreta, píqueme ese buey barroso Arroso, huey, vamos, 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 con la blanca, huella huella La 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 la, la 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 y la leo La la la, la 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 la, la 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 Compañero de mi vida, cuidado con esa zanja No se le encaje la rueda, píquese buey con la blanca Con la blanca huella, vamos, 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 zaraza, verdiguero No se le encaje la rueda, píquese buey con la blanca, huella 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 No se le encaje la rueda, píquese buey sarcina Salí de Montevideo, en dirección a mi casa, mi mujer estará diciendo, mi marido estará de Sarasa. Sarasa, viejo güey, o la blanca, lo moveron, vamos, 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 la, 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 la. La, 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 la